¿Qué es la clase de teoría? A partir del 14, en esa semana, pues ya algunos laboratorios ya empezaron a estar disponibles y paulatinamente se va incorporando actividad de práctica en los laboratorios. No estamos al 100%, pero en definitiva la docencia está siguiendo su curso y en breve espacio de tiempo, vamos, posiblemente en esta semana o la próxima estarán ya todos los laboratorios al 100% funcionando, en temas docentes me refiero. Por lo tanto, la repercusión que tendrá a la docencia este traslado será básicamente irrelevante. Gracias. 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 Gracias.